Música Cerca de las 6 de la mañana se toma conocimiento de una situación que se estaba dando en la zona de Tortugas al 1600 Un delincuente, en principio sería uno, pero se sospecha que podría ser dos personas ya que algunos vecinos manifestaron haber escuchado más de una voz en este caso de un sujeto que se encontraba en el patio de una vivienda en principio tomando prendas de vestir que estaban en el tender de este patio Los dueños de casa advirtieron esta situación, increpan a este sujeto que inmediatamente sale corriendo transpone el tapial nuevamente y cae al patio del vecino allí toma nuevamente prendas de vestir, vuelve a saltar hacia el patio de otra vivienda hasta que finalmente logra alcanzar la calle, trata de huir hacia la zona sur ya los vecinos habían comunicado esta situación al personal policial de comando radioeléctrico y en calle Balcarza a la altura del 1600, este joven logra ser aprehendido se le secuestran varias prendas de vestir que correspondían a los que tenían los vecinos en sus patios un cuchillo, un arma blanca, un cuchillo tipo tramontina se trata de un menor de 16 años, él es de aquí de la ciudad de Cañada de Gómez así que se lo traslada a sede judicial, fue un hecho muy reciente como les dije, pasadas las 6 de la mañana, así que todavía el menor se encuentra aquí se están desarrollando las tareas correspondientes, la identificación de las prendas secuestradas y obviamente las consultas con la Secretaría de la Minoridad por la calidad de menor en este caso hablamos de un adolescente de tan solo 16 años ¡Gracias!